Y si por ahí las formas no son las correctas Eso es lo de menos, el equipo necesita ganar y más en casa Ya tiene mucho tiempo que no lo hacemos y se nos ha complicado Entonces el viernes tenemos que ganar sí o sí Metiendo, corriendo y luchando 1-0 no sirve Nosotros tenemos que acortar esa distancia y acercarnos arriba para intentar calificar Elige lo que quieres ver Canal Puebla